¿Son más de tres? Oski, tres cosas que te molesten de Alexia Que a veces no me habla con la verdad Que siempre que le pregunto qué le pasa se queda callada y nunca me dice nada Y que a veces no se defiende Alexia Que a veces no me habla con la verdad ¿Son más de tres? No, no sé Pues que siento que a veces no me da mi lugar Que siento que siempre que pasa algo se trata de justificar con cosas mías Que él sabe que no tienen mucho sentido Bueno, para mí yo siento que exagera en las cosas cuando Bueno, lo que yo siento que él hace es peor Y es que me grito, ¿no? Que te grite No, o sea, que ayer me gritó, nunca me había gritado Nunca te había gritado como ayer Oski, tres cosas que te molesten de Alexia